Auspicia este espacio Luxcam, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen Encontralo en Acceso Oeste, kilómetro 35 Moreno Hoy vamos a hablar de un tema que incluso muchos choferes con alta experiencia no tienen en cuenta Se trata de la puesta en marcha, utilización del motor y su parada En cuanto a la puesta en marcha del motor debemos tener en cuenta que debemos encenderlo y antes de acelerar esperar unos 10 segundos mínimo como para que el motor empiece a tomar régimen También es importante no realizar aceleraciones bruscas ya que durante ese período de tiempo las partes altas del motor aún no recibieron la lubricación correspondiente Cuando el vehículo está circulando tenemos que tener en cuenta que el tacómetro siempre tiene que estar trabajando en la zona de franja verde que es la zona de mayor potencia y mejor torque de la unidad Nunca sobrepasar y llevarlo a la zona de franja roja ya que esto estaría perjudicando la vida útil del motor Ya hemos hablado de la puesta en marcha, de la circulación, de la unidad Ahora vamos a hablar sobre cómo debe realizarse una parada eficiente del motor Bajo ningún concepto debemos realizar un detenimiento brusco del motor Siempre debemos esperar por lo menos 60 segundos para que las revoluciones de los componentes que aún están girando disminuyan sus revoluciones y recién ahí realizar la parada del motor Otro consejo en el momento del detenimiento es no acelerar antes de detener la marcha del motor ya que eso generaría que muchas partes no tengan la lubricación necesaria y generaríamos un desgaste prematuro de la unidad Estos consejos que hemos dado parecen simples pero muchos no lo tienen en cuenta para el uso cotidiano de la puesta en marcha y parada del motor Auspicio este espacio Luxcam concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen ¡Gracias!